6 y 20 de la mañana estamos en Mar del Tuyú hoy vamos a inaugurar la temporada de pesca de pejerreyes 2022 nos vamos a pescar a los orcones y bueno tenemos más o menos una horita de viaje ruta 11 esta es la rotonda de acceso a Pinamar acá doblamos en ruta 74 hacia Madariaga si vienen de capital federal hacen el camino inverso van por ruta 56 y de Madariaga retoman hacia Pinamar tenemos unos kilómetros más y luego serán 10 kilómetros de tierra ha llovido en los días anteriores así que bueno esperemos que esté bien pero bueno ya estamos más cerca del paseo los orcones vamos a ver qué pasa con los pejerreyes acá estamos entonces acceso a laguna los orcones un kilómetro y medio de camino de tierra que parece que está en muy buen estado bueno acá transitamos unos 400 metros desde la ruta 74 ya tenemos un camino a la derecha que nos lleva a paseo los orcones seguimos viaje por camino de tierra bueno acá llegamos hay que hacer cola para ingresar laguna de los orcones paseo los orcones Madariaga bueno llegamos temprano 7 y cuarto de la mañana llegamos al acceso al portón de paseo los orcones hay que esperar a que 7 y media abran se hace una pequeña cola acá les mostramos hay varios amigos pescadores esperando para el ingreso así que bueno ya falta poquito entramos al paseo los orcones y nos vamos a pescar pejerreyes inaugurando la temporada 2022 de la especie que tanto nos apasiona esperamos tener suerte y traer unas buenas imágenes y y Gracias por ver el video 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 No, ahora me tocó a mí ¿Te dejó todo a cargo a vos? Todo Todo el peso, la responsabilidad Todo, todo De la pesca, de todo Bueno, está bien Así que bueno, hay que hacerle los honores Vamos a tratar de hacer una buena nota Exacto Bueno, gracias Leti Vamos a ver si tenemos suerte Dale, perfecto Gracias por ver el video 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 ¿Con qué estás encarnando, Gabriel? 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 47, 2015 ¡Gracias! 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 encargado el pesquero bueno un gusto conocerte martín y bienvenido al programa igualmente la verdad que gracias muy lindo lugar tenés de todo lo que lo que a un pescador le pueda hacer falta y podamos darle una mano para que pueda pasar un buen día bajada embarcación alquiler de botes alquiler de kayak alquiler de motores también doy el servicio del remolque para la gente que no sabe remal o no tiene intenciones de remal se lo lleva hasta la zona de pesca y a un horario acordado también hay un interruguel para la pesca de costa esto tiene todo lo que es una línea de parrilla sobre la costa para quien practica la pesca de costa o tanto la familia que venga de paseo también cuento con sector de camping con luz eléctrica a las 24 horas después venta de carnada eso es importante y después lo que es una proveeduría con bebidas hielo carbón leña lo que la gente necesite para el asado y muy buena pesca la verdad espectacular la pesca de pesquerrellas me alegro mucho que la hayan pasado bien gracias martín y bueno vamos a los teléfonos un gusto hasta luego ah me alegro mucho que la pesca Claro que me metiste de brilla, como un paternote, ¿no? Sí. ¿El primero? El primero. Ah. Ahora porque lo que estaba subiendo, que estaba en la chava. Porque te iba malojo, ¿no? Espera vos. No, estaba complicado.